¿Están ustedes? En estos momentos, Alberto Santana detalla qué es lo que va a pasar y cómo va a proceder el aposento alto sobre este litigio que mantiene con el Club Alianza Lima. Vamos a escucharlo. Eso es algo voluntario, ¿verdad? Cuando alguien quiere vender. Bueno, muy aparte de eso, unos propietarios que son personas naturales, nos ofrecieron vender un terreno que está vecino a la Alianza Lima, que es vecino a la Alianza Lima. Un terreno que no le pertenece a la Alianza Lima. Es un terreno vecino. ¿Cómo podemos nosotros ver un mapa acerca de lo que es en sí, lo que nosotros vemos acá? Ahora, como podemos apreciar en el mapa, ahí podemos apreciar lo que corresponde a la parte azul hasta donde nosotros conocemos. Todo eso es del estadio Alianza Lima. La parte amarilla es el terreno vecino que está ahí, que es lo que lo llaman la esplanada. Que lo llamen esplanada de la Alianza Lima. Eso es un nombre que le han puesto, pero eso no pertenece a la Alianza Lima. Es una propiedad de personas naturales. Asimismo, la parte naranja también pertenece a otras personas naturales. De tal manera, entonces, ¿cómo nosotros lo adquirimos? Ustedes sabrán que si uno quiere comprar un lote, algún lote de alguien que quiere venderte, ¿qué hace usted? Vamos a registros públicos para ver, señora, ¿a quién pertenece esto? La propiedad. Y vimos que efectivamente eran estas personas naturales. Estaban registrados en registros públicos. Entonces, nosotros a estas personas naturales adquirimos estos lotes. Hemos adquirido estos lotes a estas personas naturales. Como vuelvo a repetir, estos lotes no son de la Alianza Lima. No están en registros públicos de la Alianza Lima. O sea, no es parte. Nosotros no estamos quitando a la Alianza Lima ningún metro cuadrado. Ningún metro cuadrado a la Alianza Lima. Absolutamente. Entonces, esto es importante que se conozca, ¿verdad? Ahora bien, nosotros también tenemos por esta razón lo que dijo la administradora temporal Susana Cuba en un reportaje que le hiciera, en una declaración que hiciera a RPP Noticias donde ella menciona de la siguiente manera, ¿verdad? Declaró de la siguiente manera, como ustedes pueden oírle en este audio, que un pedazo del audio hemos nosotros copiado por el tiempo que ustedes no tienen mucha disposición. Pero ustedes pueden entrar a su página, a la página de RPP, y ustedes pueden escucharlo todo completo, ¿verdad? Aquí solamente hemos extraído una parte. ¿Qué es la realidad con respecto a esta presunta intención de la Iglesia Cristiana a posento alto? ¿Y por qué Alianza no quiere inscribir el estadio? Y además de este predio adyacente, ¿por qué Alianza nunca lo inscribió en registros públicos? ¿Por qué resulta que esta Iglesia lo adquirió? ¿Cuál es la verdad de esto, Susana? A ver, yo creo que tenemos que poner las cosas en su debido sitio. En primer lugar, la FIAD nunca fue de Alianza. La FIAD nunca fue de Alianza. Nunca fue de Alianza, siempre fue de la Municipalidad, comenzando por ahí. Y esta Administración, la Municipalidad, con la Municipalidad, teníamos una excelente relación. Si eran de la Municipalidad, ¿cómo terminan siendo ahora de la Iglesia inscritos en registros públicos? Seguramente la Municipalidad no lo inscribió. Pero el que vende es un tercero, no es la Municipalidad, Susana. Ah, eso sí es mucho más extraño todavía. Por eso. Ahora, ¿Alianza puede impugnar la venta? No, no, para nada. El propietario no está bien. Yo no lo sé. El que tendría que impugnar la venta sería la Municipalidad. Esa Municipalidad es la que tiene que manifestarse la capacidad de esos premios. Muy bien. Entonces, usted puede escuchar toda la grabación completa en RPP Noticias, ¿no? Entrando a su página. Ahora bien, entonces, como sabemos, todo es esa parte, ese terreno vecino a la Alianza. Entonces, nosotros lo adquirimos a sus verdaderos propietarios, conforme dice registro público. Nosotros mandamos a averiguar, efectivamente pertenece a estas personas. ¿A quién compramos? A ellos, a los propietarios. Entonces, a estas personas naturales los hemos ido adquiriendo. Eso es todo lo que ha pasado. Ahora bien, nosotros al adquirirlo hemos hecho compra-venta, ¿verdad? La minuta de compra-venta lo hemos elevado a registros públicos y en registros públicos ya han analizado, han averiguado efectivamente estas personas son propietarios y por esa razón lo hemos comprado. O sea, si esa propiedad hubiera pertenecido a la Alianza, nosotros lo hubiéramos propuesto a la Alianza. Pero esa propiedad no es de la Alianza, como ustedes pueden revisar en registros públicos. Ahora bien, esas propiedades, no sé, aquí las tenemos y está debidamente inscrita en registros públicos. Por ejemplo, una compra la hicimos a Transportes EMA-SAC, el 13 de julio del 2017. Muy bien, asimismo, también la otra compra se realizó a la señora Hortensia Beatriz Mercado de la Puente, Luis Enrique Mercado de la Puente, Teresa Rosa Mercado de la Puente, Héctor Ernesto Mercado de la Puente, Hugo Alejandro Salazar Mercado y Roberto Benjamín Salazar Mercado, es decir, a todos los familiares. Asimismo, también, otra adquisición lo hicimos a Julio Piscino Saquicuray Pérez. ¿Verdad? Y como ustedes pueden apreciar en la pantalla, ahí estamos mostrando los registros, los números de registros, cuándo fueron inscritos, cómo usted puede averiguar, está absolutamente claro, está absolutamente claro y transparente. Y así, otra compra se realizó el 7 de julio del año 2016 a Julio Piscino Saquicuray Pérez también. La siguiente compra se realizó a José Eulogio Fajardo Tello, el día 2 de junio del 2016, como podemos apreciar aquí en la pantalla. Asimismo, a Norma Alicia Sol de Vía Perotti se le compró también igualmente. Esto fue el año 29 de diciembre del 2016. Muy bien. Esto nunca fue cuestionado ni impugnado, nada, nunca. Es de una manera legal y completa, como usted puede ver. Asimismo, luego lo inscribimos en el municipio. Esto fue inscrito en el municipio, pagando sus impuestos debidamente. Aquí tenemos el impuesto predial. Unos dicen, no es del municipio. No es del municipio esos terrenos. Esos terrenos le pertenecen a estos señores como persona natural. Y ellos no vendieron a nosotros. Señores, periodistas, si uno quiere comprar algo, hay que comprarlo legalmente, con todas las formalidades para que realmente no seamos sorprendidos. Y eso es lo que ha pasado. Aquí está el impuesto predial al cual nosotros estamos pagando nuestros impuestos. Y el alcalde nunca ha objetado esto tampoco, porque no le pertenece. Porque si no hay registro público, diría que eso le pertenece a la municipalidad. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a comprar? A las personas que realmente son dueños. Ahora bien, nos hacen una pregunta también, si uno de ellos, uno de los que nos vendieron, era un anciano. Era un anciano, el señor Saquicurai. Es cierto, era un anciano. Entonces, nosotros fuimos a la notaría para que pueda vender. Pero la notaría le pidió que trajera un certificado médico, ¿no? Entonces, para que vea si está en todos sus cabales y pueda de esta manera vender esta propiedad. Pero eso es algo que ellos lo hicieron, toda esa formalidad. El notario aceptó, vio que todo estaba formal y firmar. Pero en nuestra iglesia le pedimos a él, Señor, no solamente usted, sino que también sean sus hijos testigos. Entonces, vinieron sus hijos y sus hijos firmaron sus hijos. Por eso, en el contrato está la firma de ellos como avalando lo que papá está diciendo. Entonces, para que de esta manera no vaya a decir, no, pero mi papá no tenía para decir. Y podían impugnarnos, ¿verdad? Sus hijos ahí están dentro de la firma de ellos también. Ahora bien, entonces, después de haber comprado la propiedad, nosotros, ni bien íbamos comprando la propiedad, íbamos hablando al club. Le estábamos pidiendo que por favor, que por favor nos entregue, nos dé la oportunidad, nos deje pasar a nuestra propiedad. Eso era lo que estábamos pidiendo, que nos deje pasar a nuestra propiedad. Le cruzamos cartas. Aquí el día, tenemos el día 8 de agosto del 2017, como usted puede apreciar, allí en la pantalla, nosotros, ahí está con el sello del club. Ahí le estábamos solicitando que nuestra iglesia es propietaria y que por favor queremos tomar posesión del terreno de la iglesia, ya que queremos nosotros predicar la palabra, extender el evangelio, y sobre todo salvar a los drogadictos, alcohólicos, delincuentes, hogares destruidos. Esa es nuestra finalidad como iglesia, es ayudar a la comunidad, a la comunidad de la Victoria y todos los alrededores. Esa es nuestra única finalidad, como sabe que esa es la finalidad de la iglesia. Ahora bien, sin embargo, no nos contestaba, no nos quería ni siquiera responder. Enviamos una segunda carta nuevamente, como usted podrá apreciar en la pantalla, el día 29 de septiembre del 2017. Volvimos a escribir, volvimos a escribir esta carta. Y también, no, no, y el señor Rato lo hemos estado buscando. Como ustedes saben, en la conferencia anterior que tuvimos, yo le decía a ustedes, le estamos buscando al señor Rato y no nos responde. Y yo le mandé un mensaje a través de ustedes, así en una conferencia, señor Rato, por favor, aunque sea por respeto, al menos atiéndenos. Al menos atiéndenos. ¿Qué presidente no atiende a una persona? ¿Qué persona? ¿Cómo no nos vas a atender? Atiéndenos aunque sea un momento, escúchanos. Pero no nos atendía, ¿no? Y nos mandaba a sus abogados, ¿no? Y conversamos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas conversando con ellos, ¿no? Decía, sí, ya le vamos a dar cita, ya va a haber una oportunidad, que le vamos a dar cita. Y la cita no se daba, ¿verdad? Aquí tenemos también otra foto donde nosotros estábamos ahí en esa reunión, ¿no? La comisión de la iglesia siempre se acercaba para hablar, pero así nos tenía siempre. Ahora, luego después le escribimos una carta a él, le escribimos una carta, el 18 de octubre del 2017, una carta notarial, ahí le escribimos ya una carta notarial, ¿no? En esta carta notarial en la cual nosotros le escribíamos, ya le pedíamos que nos deje entrar, que nos deje entrar a nuestra propiedad, ¿no? Que ellos saben que no es de él. Entonces, no nos contestaban de la misma manera, ¿no? No nos contestaban. Luego después de esto, ¿no? Fuimos a una conciliación, ¿no? Esto fue la primera conciliación. Le invitamos a conciliar, ¿no? Para que por las buenas nos permita ingresar a nuestra propiedad. Esto fue el día 28 de marzo del 2018, tal como usted podrá apreciarlo aquí, ¿no? Detallado, ¿verdad? Luego, donde no asistió, donde no asistieron, no vinieron. Luego volvimos a hacer otra conciliación nuevamente. Le invitamos a conciliar, ¿no? Para que nos permita ingresar. Eso fue el día 12 de junio del 2018, ¿no? También. Donde ellos, pues, se mostraban, donde ellos mandaban a su representante solamente, ¿no? Y, igualmente, no había una respuesta positiva, ¿no? Y así, como iglesia, muchas veces, muchas veces no nos han prestado mucha atención. O sea, no nos ha dejado, ni conozco al señor Rato hasta el día de hoy. Nunca nos hemos sentado a conversar con el señor Rato. ¿Puede ser eso justo? ¿En qué lugar estamos, no? ¿En qué lugar estamos? Es realmente lamentable esta situación. Ahora, respecto a esto, entonces nosotros, nosotros como iglesia, como un cuerpo, que somos la iglesia, nosotros hemos, entonces dijimos, ¿sabes qué? Entonces vamos a hacer un culto, ingresemos al terreno que nos pertenece. Pero antes de eso, antes de poder ingresar, comunicamos a las autoridades. Hemos comunicado a las autoridades, a las siguientes autoridades. 72 horas antes mandamos un comunicado al señor ministro del Estado en la cartera del interior. Armando, diciéndole que íbamos a tomar posesión de una forma pacífica. Bien, volvemos más adelante con la conferencia de prensa del Aposento Alto. Habla, o entonces, en todo caso, ha hablado hace instantes nada más el señor Alberto Santana, detallando lo que ha sido para ellos la compra de este terreno dentro del Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima y que además, hasta el momento, no han tenido ninguna comunicación con Renzo Rato, administrador temporal del Club Blanque Azul. Nosotros volvemos más adelante. Vuelvo contigo, Armando, en Estudios.